Música Manos Unidas de Valencia ha presentado la campaña de este año que bajo el lema Un Mundo Nuevo Proyecto Común incluirá un total de 18 nuevos proyectos de desarrollo en países como Guatemala, Nicaragua, Perú, Benin, Camerún, Malawi, Togo, Bangladesh, India y Sur de Sudán, entre otros. En la presentación, celebrada en el Salón de Actos de la Vicaría de Evangelización del Arzobispado de Valencia, ha participado la religiosa teresiana Rosalía García, de 75 años de edad y misionera en Paraguay desde 1982, que ha ofrecido su testimonio sobre el apoyo de Manos Unidas en algunos de los proyectos impulsados por su congregación. Si no fuera por Manos Unidas, nosotras no podemos hacer nada. Nuestro trabajo sería nulo, no podríamos ir adelante. Y quiere decir que si nuestro trabajo no podía ir adelante, son ustedes. Sin ustedes, nosotros no podríamos hacer nada, ya que ayuda del Gobierno no tenemos. Y ayuda de otras instituciones tampoco tenemos. Como la seriedad, como la entrega, como lo que es Manos Unidas, yo no he encontrado. La campaña para 2014 de Manos Unidas está centrada en el octavo objetivo del milenio que tiene como meta fomentar una asociación mundial para el desarrollo.